Dentro de dos semanas, el próximo 8 de febrero, se inicia un nuevo ciclo del año escolar. Para el comercio, es la primera temporada de ventas del año. Para los padres de familia, representa un desafío para ajustar el ingreso familiar con la compra de uniformes, útiles escolares y otras demandas. Ana Gilmara Vilches conversó con padres de familia, visitó los mercados y librerías y nos cuenta la historia. Ya te atendieron. Rosa Emilia González busca entre cientos de libros apilados en una librería de segunda mano en el mercado Roberto Güembes. Sabe que aquí encontrará más baratos los libros de texto. Sí, porque es favorable. Y más como está la situación económica en estos momentos, ayudamos a nuestros padres. Vienen a comprar, sobre todo, libros de segunda. Y el libro nuevo también se vende, pero se vende, digamos, un 50%. Yo para pagarle un libro a usted, yo lo primero veo qué editorial es, qué edición es, si está actual, y así yo le compro. En otros lugares solo he cotizado. Aquí he venido a comprar más barato. ¿Siempre viene todos los años? Sí, aquí siempre vengo a comprar aquí. Más accesible y aquí encuentro todo. Los puestos de libros, nuevos o usados, se han extendido por todos los mercados. El negocio florece en la temporada escolar. Gracias a Dios tenemos todos los libros que piden los colegios, porque ese es el objetivo, venderle y la lista que traiga el cliente es tenerla toda. Estamos esperando ganar unos 50 mil Córdoba, por lo menos. Tenemos también a quien pagar, pues, pagamos al mercado, pagamos luz, agua, empleados, entonces va bajando un poquito, pues, digamos, las utilidades. Mercedes Cerda preparó su negocio familiar para este momento. A partir de este año ofrece a sus clientes la opción de pagar con tarjetas de crédito. Y ha considerado incluso abrir otros locales. Uy, ya tenemos más de 15 años de estar aquí, pues, desde que empezó mi papá. Tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo atraemos a esas personas o a esos comercios a la formalidad. ¿Siempre vienen a comprar libros aquí? Sí, siempre. ¿Todos los años? Todos los años. Los del colegio privado son bien caros, entonces tengo que venir a buscarlos. ¿Y usted trae a vender libros o solamente compro? Sí, traigo a vender y vengo a comprar. ¿Y cuánto se ahorra aproximadamente viniendo? Como bastante, como 500, más de 500 pesos. Los nuevos, pues, tienen un precio, también le hacemos descuento y en los usados son menos de la mitad del total del nuevo y también hacemos el cambio del 2 por 1. Un libro usado sale de 100 Córdoba, 150, lo más caro usado, 200, porque hay libros que valen 500 nuevos y aquí lo hay en 200 usados. En Ispamer, la temporada escolar empieza a planificarse con meses de anticipación. Nosotros comenzamos en junio del año anterior porque tenemos que recorrer todos y cada uno de los colegios, escuelas del país para presentar todas las alternativas educativas. En este gran almacén se modifican los espacios para privilegiar la oferta escolar. El personal incrementa para atender el gran volumen de clientes. Más o menos las visitas por día pueden ser entre 3 y 4 mil personas y en el mes alrededor de 100 mil, una de las actividades más grandes económicas. Para nosotros es una cantidad muy importante estos tres primeros meses en el presupuesto anual. Puede suponer a lo mejor el 50 al 45 por ciento de toda la actividad económica anual. El año lectivo que arrancará el 8 de febrero es la tercera actividad de mayor dinamismo económico en el año, precedida solo por Navidad y Semana Santa. 75 millones es lo que tenemos más o menos estipulados en ventas. Eso es lo que estimamos en la venta del comercio formal exclusivamente. Son aproximadamente unos 30 comercios afiliados a la Cámara que son los que están metidos en lo que es la parte de utilaje escolar. Según el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, no existe un cálculo exacto de cuántos productos nacionales se mueven en esta temporada. Datos preliminares apuntan a que sobrepasará en más de 10 millones de dólares las ventas del 2015. Sí sabemos que hay una gran presencia de lo que es la parte de calzado, que es nicaragüense, y en lo que respecta a uniformes también. El uniforme de un preescolar puede armarse con 500 o 700 córdobas como mínimo. El de un estudiante de secundaria con más de 800. Todo depende, según algunos comerciantes, de la calidad de los productos. Hay pantalones de varios precios. Como decir, está el gabardina que le sale a 180, está el classic tec que le sale a 160, está el singa tec que le sale a 220 y el de adulto le sale a 270. Pero hay su rebaja siempre. Está la camisa Miller que le sale a 120, la de las azateques que le sale a 90, dependiendo la marca. La falda viene entre 140, 160, 180, 200, 220, dependiendo las tallas. El presupuesto que algunas familias barajan para uniformar a un solo hijo es a veces el mismo de otra con por lo menos tres niños. Como son tres niños, gasté 3 mil pesos porque les compré las mochilas, les compré cuadernos, les compré lapiceros, les compré el uniforme. Y pues, ahí los acomodé como pude. ¿Usted cuántos niños tiene? No, solo una. ¿Y cuánto apartó para este año? No, yo siempre aparto de 3 mil así, porque tengo que comprar zapatos, los uniformes, todo, todo. Como mínimo 3 mil cordón. ¿Para cuántos niños? Solo una. Todo es más difícil ahora. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Tengo que recogerme como 4 mil pesos para gastar los tres ellos. Me da pesar ver que vienen tal vez niños cuatro, la pareja, la mamá, el papá y los cuatro niños y quieren ajustar todo y se ponen ellos a sacar cuenta y no les ajusta. Entonces se van. Algunos padres ahorran el dinero desde el año anterior. Se hace duro, pues. Usted sabe que tiene que agarrar para la comida, apartarlo de la comida, apartarlo y ahí va uno. Yo trabajaba en el Instituto de Deportes y yo cada año yo iba recogiendo mis sentaditos para poderles comprar los uniformes a mis hijos. Cualquier estrategia de ahorro ayuda. Usar los uniformes del año pasado, remendar los zapatos antiguos, incluso reforzar los nuevos para que duren más. Generalmente la gente empieza a traer los zapatos de colegio ya cuando van a entrar a clase los niños o después que entran, porque compran zapatos baratos y los vienen a reparar. En cuanto a los útiles, la calidad del producto también definirá su precio. El cuaderno cocido, el más favorable, el precio anda en 20 Córdoba. Y tenemos también cocidos grandes que andan en 23 y 25. En cuanto a los de espirales, el cuaderno más favorable que tenemos es marca conquistador y ese vale 130 a la docena. El Ministerio de Educación calcula que existe 1.406.330 estudiantes matriculados. Los comerciantes esperan que esa masa de clientes compense diciembre y les permita iniciar el año con buen pie. Estamos esperando, la verdad, la temporada para recuperarnos porque honestamente diciembre no fue lo que esperábamos los comerciantes. Para el comercio formal, la realidad fue otra. Las ventas fueron excelentes. O sea, lo que es este noviembre y diciembre, prácticamente noviembre fue un éxito, un incremento de prácticamente un 20% más en venta con respecto a noviembre del 2014 y diciembre tuvo no un incremento de un 20%, pero tuvo como un 15% más de incremento en venta. Vamos al suave ahí, pero se está vendiendo poco. ¿Me preocupa usted? Claro que sí, porque ese es nuestro trabajo. Tenemos que vender, ofrecer y ya saben que aquí tenemos todo favorable al alcance de la bolsa. Esperamos, en primer lugar, ¿verdad?, de que todas las personas tengan esa capacidad de venir a comprar los útiles, porque a veces hay algunos padres que se han quedado sin trabajo. Hemos oído, pues, testimonios de eso. Pero también esperamos de que, sobre todo, que los que tengan les ajuste y que los niños no se queden sin estudiar. Siempre se vende, pero ahora hay bastantes competencias. Muchos centros comerciales, ahora a Walmart hay uniformes baratos de todos los precios. Juniette Miranda espera que la bonanza escolar compense las bajas ventas de diciembre. Fue su peor temporada en seis años de trabajo en el Oriental. Esperamos que el oxígeno de esta primera temporada de ventas llegue también a los pequeños comerciantes.